Soledades Es que en ese durable minuto Uno se siente solo en el mundo Sin asideros Sin pretextos Sin abrazos Sin rencores Sin las cosas que unen O separan Y en esa sola manera de estar solo Ni siquiera uno se apiada de uno mismo Los datos objetivos son como sigue Hay diez centímetros de silencio Entre tus manos y mis manos Una frontera de palabras no dichas Entre tus labios y mis labios Y algo que brilla así de triste Entre tus ojos y mis ojos Claro que la soledad no viene sola Si se mira por sobre el hombro mustio De nuestras soledades Se verá un largo y compacto imposible Un sencillo respeto por terceros o cuartos Ese percance de ser buena gente Después de la alegría Después de la plenitud Después del amor Viene la soledad Conforme Pero qué vendrá después de la soledad A veces no me siento tan solo Si imagino Mejor dicho Si sé Que más allá de mi soledad Y de la tuya Otra vez estás vos Aunque sea preguntándote a solas Qué vendrá después de la soledad